Esta música la conocemos todos. Y a estos señores de acá atrás también, son los hombres del momento. Son los de Gana, ¿no? Exactamente, los funebreros de Gana. O sea, los que entierran gente, pero no lo hacen de mala onda, que se ríen. Es una ceremonia. Es una ceremonia, hablamos con uno de ellos y nos contaba que no es algo tradicional de Gana. Es algo que se le ocurrió y dijo, bueno, para que no sea tan solemne, vamos a ponerle un poco de música. Y hablamos con uno de ellos. De estos que tenemos acá atrás. Perdóname, no con uno, con él. Con él. Con el capo, con el líder. El señor Benjamín. ¿Él lo inventó? Claro. Sí, exactamente. Yo me creí que era una ceremonia. No, lo inventó él. Y después se hizo viral, obviamente, lo vieron todos. Nos llegaron los videos a todos. A todos. Si no tenés este video en el celular, es que no estuviste conectado en toda la cuarentena. A ver. ¿Y cómo empezó todo esto? Sí. ¿Cómo empezó todo esto? 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 ¿Cuál es el precio de la cuarentena? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Coffing, es el confín empty o está con la persona adentrada? Hay un hombre adentro, un hombre adentro, sí. El hombre adentro está adentro. Así que la persona está adentro y danza con él. Nos vemos danza y piensa que no hay nada en el confín. No, es porque tenemos el confín. ¿Cuál es el consejo que le dices a los otros danzas? ¿Cuál es el consejo que le dices a los otros danzas? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es su consejo? ¿Cuál es su consejo? ¿Cuál es su consejo? Siempre deberían asegurarse de que el confín no fallece. Si el confín fallece, es una gran desgracia. Y eso es el final del trabajo. ¿Puedes creer todo esto? ¿Cómo crees todo esto? ¿Cómo crees todo esto? ¿Puedes creer todo esto? ¿Cómo crees todo el mundo? ¿Cómo crees todo el mundo? Lo amo el fame. Cuando comencé, no me pensaba a tener un... ¿Puedes decirle a mi dancing? ¿Puedes decirle un poco? ¿Puedes decirle un poco? Es el primer paso, para mover. Y luego, entre los hunkies, entre los hunkies, entre los hunkies, entre los hunkies... Es el primer paso. ¿Entendido? Ok, entonces, practicare. Es como... Como esto. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Es tu acuerdo? Sí, sí. ¿Puedes decirle un poco? No lo tengo aquí. I love, I love, I love. You are a big, you are a big learner. I hope to see you in Argentina. Why not? Yes. We will be coming life and college. Yeah. So, bye, bye, thank you. Tenemos que aprender Espectacular nota Estoy obsesionado Viste que me aprobó Cualquier cosa me voy para ganas Diego dice Que cuando termine la cuarentena Esta gente va a hacer gira mundial Si no hubiese cuarentena estarían ahora en todos los canales del mundo Exactamente Algo interesante también es que la música que escuchamos En realidad es de un DJ ruso No es la música que es muy buena Ellos usan música con una trompeta Pero esto, recién empieza Uti, venís a hacer conmigo la...